¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a ocurrir en el transcurso del mismo? Habida cuenta de que no hay convocatoria a consejos de salarios este año, estamos terminando los últimos, creo que queda tres o cuatro subgrupos negociar, algunos importantes, como la industria frigorífica o la industria de la madera, el SOIMA, que están negociando ahora, pero hasta el 30 de abril están con tiempo estimado que hemos dado del ministerio. Y luego, seguramente, la mayor parte de la conflictividad radique una parte del ámbito público porque se va a estar discutiendo presupuesto y rendición de cuentas, y es un tema que normalmente genera movilización de los públicos. Y otra parte lo genera lo que es el cumplimiento, porque primero negocias el consejo de salario, luego se genera un conflicto para tratar de que todas las empresas lo cumplan o que todos los trabajadores lo acaten, y ahí se genera a veces un pico. Juan, las gremiales empresariales rechazaron la propuesta del gobierno respecto a la denuncia ante la OIT. ¿Cuáles fueron los ocho puntos propuestos por el gobierno, los principales puntos propuestos, que fueron rechazados precisamente por las gremiales? Hasta este momento que estamos hablando, salvo de que el ministro resuelva otra cosa, hay un grado de confidencialidad en el borrador que se ha presentado. Yo todavía no he visto si lo han hecho público alguna de las partes, pero creo que no, porque fueron discusiones que se fueron llevando en el ámbito del ministro y del subsecretario con algunos de los asesores. Entonces, se terminó elaborando, es cierto, una propuesta, propuesta que si bien la termina escribiendo y redactando el Ministerio de Trabajo, fue propuesta que surge de casi dos años de intercambio a punto de vista de negociación. Yo no creo que sea la totalidad de los puntos que sean rechazadas. Algunos puntos han hecho de que las gremiales no las llevaran, pero vamos a insistir de todas formas, quiero también aclarar, porque hay alguna instancia nueva prevista de reunión entre las partes para la semana posterior al turismo. Los empresarios consideran que se volvió a foja cero. Por parte del gobierno, entonces, ¿no estaríamos en foja cero? No, nosotros no tenemos a visión. Si fuéramos tan negativo decir que es foja cero y que no se puede hacer nada, no hubiésemos convocado un ámbito de negociación. Las partes han tenido en cuenta, han sido receptivas al planteo que le ha hecho el Ministerio de Trabajo, de volver al ámbito, de intercambiar puntos de vista. Siempre es mejor que un desacuerdo entre compatriotas lo podamos arreglar en el Uruguay y no tener que haya ámbitos como la OIT, donde a veces se dificulta más. Uno de los puntos que ha hecho más ruido es el hecho de que se prorroguen los acuerdos automáticamente si no se llegan a acordar. ¿Han tenido esta respuesta por parte de los empresarios? ¿Este llamado de atención, esta diferencia? En los términos laborales se llama la ultraactividad del convenio. Esto para que el televidente se dé cuenta. Hay algunos, no todos, algunos de los empresarios que quieren que supongamos que nosotros acá estamos haciendo un convenio colectivo que termina el 30 de junio. Hay empresarios que quieren que a partir del 1 de julio todos los beneficios se caigan y volvamos al salario base cero y empecemos a discutir todo desde la nada. Es imposible que nosotros podamos acordar de una cosa de esas. Es muy difícil que el movimiento sindical la lleve. En el mundo es un tema de debate. No quiere decir que no sea aspiración del sector de empleadores que efectivamente esto ocurra. Pero este puede ser que sea un punto que el empresariado insista, pero es muy difícil que el gobierno la lleve. Sí es bueno poner una cláusula que se diga a partir de esa fecha, se analiza, se discute y si la parte entiende que alguna de esas partes hay que reacordarla o renegociarla, bueno, eso es una cosa. Decir que cayó todo y quedó en cero. Supongamos que convengamos entre las partes de que a partir de este convenio se instala una guardería para cuidar a los niños. ¿Y qué va a decir? ¿Que el 1 de julio se desarma? Es muy difícil poder entenderlo. Otra de las críticas que se ha conocido es del rol que ejerce el Estado en el ámbito tripartito, que es más intervencionista y no tanto testimonial. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, tienen todo el derecho a pensar eso. Sí, la negociación tripartita coloca que los tres actores tenemos un rol para cumplir y el Ministerio no rehuye al rol que tiene de tratar de articular y de tratar de acercar. Cuando entre los trabajadores y los empleadores no hay acuerdo, nosotros colocamos alguna propuesta que acerque a las partes. Bueno, sí, yo sé que hay a quien les disgusta ese planteo, pero bueno, es un rol que estamos cumpliendo nosotros. Juan, se está dando a nivel país y en lo que tiene que ver con la industria, el cierre de muchas fábricas, el cierre de muchas empresas, que ha incrementado el nivel de desempleo de los trabajadores. ¿Cuál es la situación actualmente de Molino Dolores? Molino Dolores ahora, en este momento, más bien ayer, anoche, estábamos tratando de que si le vuelven a colocar el agua potable que le habían cortado desde que los anteriores dueños no pagaban las cuentas, puede llegar a volver a empezar a producir dentro de pocas horas de vuelta porque se nombró un síndico, porque las dos sociedades están en concurso y el síndico tiene esa potestad de volverla a poner a producir, los trabajadores han hecho acuerdo, así que, por ejemplo, ojalá que dentro de pocos días se esté produciendo otra vez allí. Y bueno, es cierto, hay una parte de eso, de lo que tú afirmas que es cierto, yo lo he leído en algunos medios de prensa escrito, que a mí me dejan un tono de alarmismo, están cerrando todas las empresas, ¿hay más cierre de empresas? ¿Hay más cierre de empresas? Hay, exactamente, promedialmente, igual que la que ocurre en todos los años. Nacen, se fundan, se crean una cantidad importante de empresas y otras dejan de existir más o menos en el mismo nivel. Yo creo que lo que ha ocurrido es que algunas empresas tradicionales o más de pública notoriedad por las propagandas han tenido un golpe, algunas muy fuertes, ¿no? FANAPEL no es un cierre de una empresa cualquiera, es una industria ubicada en una localidad del interior que impacta socialmente también. Pero no es que haya más, más o menos estamos en la misma cantidad. Juan, brevemente, para ir terminando, y ya que mencionó a FANAPEL, ¿cómo están las cosas en Juan Lacase? ¿Cuál es el estado de situación teniendo en cuenta el plan de acción propuesto por el gobierno? Ejecutando ese plan de acción, el mismo plan de acción que lo resumió el presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuando participó allá, hizo una serie de compromisos, al Ministerio de Trabajo le toca una cuota aparte de ello. Ayer, en reunión de gabinete, convocado por el propio ministro Ernesto Murro, hicimos un repaso de qué estábamos haciendo cada una de las direcciones, y por ejemplo, la instalación y puesta en práctica de los cursos de formación y capacitación ya están funcionando algunos y otros tienen fecha para empezar. Juan Castillo, Director Nacional de Trabajo, muchas gracias por su compañía. Por favor, un gusto.